Uno dice una cosa, otro dice otra cosa y al final ninguno de los señores que están para presidente o para los candidatos han cumplido lo que han prometido. Hemos salido a las calles de Quito a preguntar a la gente si está al tanto del debate presidencial del 13 de agosto y si el resultado de este podría definir la votación del domingo 20 de agosto. Elkin, ¿tú sabías que el día domingo 13, el próximo domingo, habrá un debate entre candidatos a la presidencia de la república? Sinceramente el debate no sabía. Ahora, una vez que ya te has enterado que es el domingo, ¿estarías dispuesto a escuchar durante tres horas a los candidatos a la presidencia sobre sus propuestas? Porque eso es lo que durará el debate. Creo que no, la verdad, creo que sería mejor leer lo que propone cada uno y informarse bien. Ana, ¿crees que los jóvenes como tú, como tu compañera, están dispuestos a permanecer tres horas, por ejemplo, escuchando a los candidatos debatir? No, no creo, no es posible que una persona dure tres horas, hasta los adultos se aburren. No. Ana, Tatiana, el debate está previsto que dure tres horas aproximadamente y los candidatos van a exponer ahí quizás sus propuestas. ¿Tú estarías dispuesta a destinar el día domingo de la noche para escuchar el debate? La verdad, no. Es un debate muy largo y no creo que lo vería. La verdad, sería importante verlo para saber cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, pero no, no lo vería. Si el debate va a durar tres horas aproximadamente, ¿usted cree que es tiempo que una ciudadano puede estar escuchando, oyendo lo que dicen? Eso le iba a decir, es mucho tiempo para un debate, o sea, hay tantas preguntas o tantos comentarios que a la gente no, realmente le aburre a la gente eso. Deberían ser más prácticos, deberían buscar otra alternativa para poder informar al pueblo ecuatoriano qué podemos hacer o cómo nos pueden ayudar ellos a nosotros. Expreso salió a las calles de la urbe porteña para consultarle al electorado sobre el debate que se desarrollará este domingo 13 de agosto. Escuchemos sus opiniones. ¿Usted cree que este ejercicio del debate ayuda para poder tener una visión más clara por quien votar? Yo creo que sí, dependiendo de cómo se haga la conducción del debate, de que se le aproveche la presencia de todos ellos para generar controversias en cuanto a sus propuestas. ¿Usted está al tanto de que este domingo se realice el debate presidencial? No, no estoy al tanto de eso. No veo mucha información, no veo mucha noticia, no veo tanto de eso. Sinceramente, creo que los ciudadanos hemos perdido la credibilidad en los políticos, debido a que no, o sea, la situación en la que está el país da mucho que decir, de que el político esté en la capacidad de poder sacar al país de la situación en la que se encuentra. ¿Usted estaba al tanto de que este domingo se desarrolle el debate presidencial? Sí, sé que van a haber ocho candidatos que nos van a entrevistar. ¿Usted cree que con este ejercicio del debate puede tener una noción clara por quien votar? ¿Cree que sirve o no sirve? Sí, sí, se pueden sacar conclusiones, depende de las opiniones de cada uno de ellos.